En eso no hay dignidad, mi estimado don Carlos, y estamos de acuerdo con lo que dijo este amigo, que en efecto ganaron, pero voto masivo, pero en un marco conceptual, y no lo han respetado. Segunda cosa, segunda cosa, en efecto, él estuvo de acuerdo, yo estoy de acuerdo, y estamos de acuerdo todos. Bueno, los buenos hondureños, los que somos independientes, estamos de acuerdo de que él no debió haber, estamos hablando del militar, jefe del Estado Mayor Conjunto, el general, no debió haber vertido opiniones políticas sobre lo que hoy ya dio declaraciones y dijo que ellos pidieron información para estar informados sobre un tema en particular. Y él sigue cometiendo y tropezándose una y otra vez, y cada vez que se tropieza, se hunde más. Es como que está en agua movediza, ¿verdad? Lodo movedizo. Cada vez que quiere salir, se hunde más, pero ya se hundió. Y lo peor del caso, ¿sabe qué es? No aclare que oscurece.